Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. La policía en operativo junto al GAULA logra la captura de 21 personas señaladas por el delito de extorsión. Aseguran las autoridades que las capturas se dan luego de las denuncias registradas por las víctimas. En otras noticias fue liberado el dirigente sindical Moisés Barón luego de ser capturado durante algunos disturbios que se registraron en San Martín, Sul del César. Estas y otras informaciones se dan en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. El alcalde Darío Echeverry se mostró positivo ante la llegada en pleno de los honorables concejales a la Corporación Edilicia. La ingeniera Jenny Suárez es la nueva secretaria de Desarrollo Económico y Social de Barranca Bermeja. Y el doctor Eduardo Díaz, el nuevo gerente del Plan de Ordenamiento Territorial. Sesiona a esta hora en la ciudad Comisión del Senado que hace seguimiento a la ley de víctimas en foro denominado Víctimas, Paz y Postconflicto. Preside la comisión el senador Juan Manuel Garán Pachón. Estudiante de un décimo grado del Colegio Antonio Nariño obtuvo mejor puntaje en las pruebas a ver Calendario A, realizadas en julio pasado. En los deportes, habitantes del barrio El Danubio disfrutaron de una jornada deportiva muy colorida, Rumba Neón. Así se denominó la maratón de aeróbicos adelantada en la polideportiva de ese sector. Selección Santander de Canotaje se prepara con miras a clasificar en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017. El próximo jueves, los deportistas tendrán un chequeo para medir su nivel y representar a Colombia en estas gustas. Y al cierre, con éxito se cumplió en la plazoleta cívica Luis Pinilla, la inauguración oficial de la vigésimo segunda versión del festival Abra Palabra. Los barranqueños respondieron positivamente a este espacio cultural con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Policía Nacional en operativos adelantados por el GAULA reportó la captura de 21 presuntos extorsionistas. Los uniformados aseguran que el golpe se dio gracias a la información suministrada por la comunidad. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos tiene más detalles. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de enlace de noticias. A esta hora en el comando policía del Magdalena Medio, saludamos al coronel Dio Frey Santos. Para preguntarle, comandante, ¿cuál es el resultado que está entregando usted en relación con la captura de 21 extorsionistas en esta zona del país? Si de nuevo podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Hoy producto de una actividad en conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación, se lograron la materialización de 21 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. ¿Características de esas capturas o modos operandi, qué podemos decir? Sí, fueron capturas realizadas aquí en Barranca Bermeja, en los cuales se practicaron también 14 allanamientos con propósito de registro y de captura. En uno de esos allanamientos en el registro se lograron ubicar dos armas de fuego también. ¿El mensaje cuál es para la comunidad en torno a este delito? Aquí hay dos temas importantes de resaltar. La primera que todo es agradecer la confianza que han tenido estas víctimas de este delito extorsivo que han permitido poner en conocimiento de las autoridades esta situación y a través de esa denuncia poder investigar y hoy darle claridad al tema y lograr establecer los responsables. La segunda es el llamado a la comunidad a seguir manifestando estas informaciones, a seguir poniendo en conocimiento de las autoridades porque sí sirve, sí producen resultados y sí logramos a través de esas denuncias y toda la información que nos están aportando darle claridad y darle tranquilidad a la comunidad. Es un tema que nunca acaba. Aquí tenemos que continuar creciendo en nuestra confianza, en nuestras autoridades para seguir mejorando los resultados. Nuestro propósito es hacer un tema de convivencia y paz aquí en Barranca Bermeja y para eso necesitamos trabajar mancomunadamente con la comunidad. Muchas gracias. La información que se entrega hasta ahora en el Departamento de Policía Magdalena. Me voy a continuar a ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Sesiona a esta hora en la Ciudad Comisión del Senado que hace seguimiento a la Ley de Víctimas en foro denominado Víctimas, Paz y Postconflicto. La comisión la preside el senador Juan Manuel Galán Pachón. Sesiona en Barranca Bermeja la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en foro denominado Víctimas, Paz y Postconflicto. Lidera esta comisión el senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal. Bueno, estamos acá para realizar una sesión más de la Comisión de Víctimas, que es la comisión del Congreso de la República que le hace seguimiento al cumplimiento de la ejecución de la Ley de Víctimas y de la Ley de Restitución de Tierras. Gracias al apoyo de la Embajada de Suecia hemos podido descentralizar la comisión y sesionar en las regiones. Ya hemos estado en Villavicencio, en Carmen de Bolívar, en Ipiales, en Rivera Huila y ahora venimos a Barranca Bermeja para cubrir todo lo que tiene que ver con el área, la región del Magdalena Medio. Acompaña a esta comisión la Embajadora de Suecia, la señora María Anderson de Frutos. Sí, nosotros hemos estado al lado de las víctimas siempre. Hemos estado trabajando en la implementación de Ley de Víctimas, en la restitución de tierras. Estamos al lado y las víctimas saben que Suecia ha estado acompañando este proceso desde su principio, inicio. El gobernador de Santander, encargado Manuel Sorzano, también ha explicado la importancia de este encuentro. Bueno, un acto muy importante. Se traslada al Congreso de la República la Comisión de Víctimas a sesionar acá en Barranca Bermeja. Por supuesto, para nosotros es de mucho agrado poder participar y contarles, no solo el Congreso sino Barranca Bermeja, lo que ha venido haciendo durante este primer y segunda parte del semestre del año la Administración Departimental en materia de víctimas. La cita se cumple en el Auditorio Mario González de la Biblioteca Alejandro Galvis, Galvis de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Clara Rojas, que participa de la Comisión Seguimiento a la Ley de Víctimas, habló para Enlace Noticias y envió un mensaje a las víctimas de esta zona del país. Enlace Noticias dialogó este viernes con la representante a la Cámara, Clara Rojas, víctima de las FARC por su secuestro junto a Ingrid Betancur. Me siento muy emocionada de poder estar hoy aquí en Barranca, una ciudad tan importante y en este evento particular de tantas víctimas, nuestra misión, nuestro objetivo es venir a escucharlas, saber de primera mano cómo está hoy en día, digamos, el estado del arte, qué inquietudes, qué necesidades, qué propuestas tienen. Y por supuesto que no están solas, están acompañadas. El Congreso de la República tiene una comisión muy importante presidida por el senador Juan Manuel. Clara Rojas envió su mensaje a las víctimas. Ella, que también es víctima, envió su mensaje a las víctimas en esta zona del país. Bueno, pues es que no hay que desfallecer y hay que darle gracias a Dios todos los días de estar vivos, de estar en un país tan lindo, de tener tantas oportunidades. Todos tenemos, digamos, un dolor adentro que tenemos que también aprender a administrar y ponerlo al servicio de Dios, en la mano de Dios, que yo creo que nos va generando el camino para salir adelante. Pero no hay que desfallecer. Clara Rojas participa de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas que se adelanta en Barranca Bermeja a esta hora. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Y quedó en libertad el dirigente de la Unión Sindical Obrera, Uso Moisés Barón, luego de una audiencia en la Fiscalía Seccional de Aguachica. Estas fueron las palabras de Moisés Barón, dirigente de la Unión Sindical Obrera, momentos en que recobró su libertad. Todo ese respaldo que es el que le da sentido a estas luchas y es el que nos hace pues seguir insistiendo en que nuestro caminar ayude a que la libertad, la dignidad de los pueblos tenga otro sentido. Este es un hito más y como ha dicho el doctor Freddy, es un capítulo más de la historia, pero creemos que con esto estamos también contribuyendo a que se logren forjar nuevas realidades y a que posibilitemos cambios como los que nuestro país requiere. Cabe recordar que el dirigente fue detenido según las autoridades por presunto sabotaje y daños a terceros, momentos en que acompañaba con la comunidad el paro cívico contra la aplicación del fracking en San Matín Cesar. Y una estudiante de un décimo grado del Colegio Antonio Nariño obtuvo el mejor puntaje en las pruebas saber calendario A realizadas en julio pasado. Directivos de la institución destacan el proceso académico de la joven que aspira a estudiar ingeniería química. Ana María López de 16 años de edad cursa un décimo grado en el Colegio Antonio Nariño. Desde hace 11, su proceso de formación académica lo inició en esta institución a la que le agradece el hecho de ser hoy la mejor en las pruebas a ver. Pues uno nunca puede decir que una prueba es totalmente fácil, pero con lo que hemos trabajado estos tres años acá en el colegio pues nos pareció a todos muy trabajable la prueba. Satisfactorio, la verdad es que cuando me enteré me emocioné bastante porque es un logro bastante grande y pues estoy orgullosa de eso. El pasado 22 de octubre conoció la noticia de que hoy no solo la motiva a ella, sino a su familia y a sus compañeros de clases. Mis compañeros me han apoyado todo este tiempo, ellos han estado pendientes de mi puntaje, de mí, pues han comparado con otras instituciones y pues ellos son los que me han tenido ahí y los que me han dado fuerza. A mi familia también, mi familia siempre me ha apoyado en estos años y pues el día en que vieron los puntajes ellos también se sintieron muy felices. El colegio Antonio Nariño destaca en esta estudiante el trabajo desempeñado en las pruebas, una de las más importantes en materia educativa en el país. Es muy satisfactorio el trabajo que hemos hecho porque cada año para nosotros es un reto, para toda la institución, para todos nuestros docentes de primaria y bachillerato, porque esto es algo que nos demuestra que educar y dar de todo lo de nosotros es una recompensa y en estos momentos con este resultado que es muy alto y es uno de los más altos del país, nos enorgullece y más Ana María que viene con nosotros desde primerito de primaria. Aspira a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional, área en la que mejor se ha desempeñado y en la que, a propósito de las pruebas, sacó el mejor resultado. Ana María está a la espera ahora del resultado a nivel Colombia para saber qué puesto logró ocupar en estas pruebas. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia, Chrome o ontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. La señora Berta Parra Castro cumple el primer mes de su fallecimiento. Por ese motivo la familia Parra Castro y demás familiares invitan a una Eucaristía el día domingo 30 de octubre en la parroquia San Ignacio de Loyola del barrio Parnaso a las 5 y 30 de la tarde. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca, el río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Días sensacionales más por menos. Este 29 y 30 de octubre. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más por menos. Orgullosamente santandereano. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos. Las delicias. Y como no, mijo. Si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173-311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Todo aseo se puso la 10. Este viernes 28 ya está el domingo 30 de octubre las mejores marcas en productos de aseo y alimentos. Con el 10% de descuento. Aplica solo para los puntos de venta. El alcalde de Barranca Bermeja advirtió que solo hay plazo hasta el próximo lunes para salvar los recursos de educación que están incluidos en el proyecto de acuerdo 016. El alcalde Darío Echeverry se mostró positivo ante la llegada de los corporados nuevamente al Consejo Municipal. Asegura que espera que con ese descanso lleguen las buenas nuevas para la ciudad. Sí espero que a partir de hoy ya empiecen a trabajar rápidamente porque tenemos dos temas que nos preocupan. Uno es el 016 que es donde está el tema de la alimentación para los 17.000 niños. Si no se aprueba antes del próximo lunes, incluso el plazo máximo es el mismo lunes, 17.000 niños se quedarán en Barranca Bermeja sin la alimentación durante 15 días teniendo la plata y si no nos toca devolver esa plata a la Nación. Y tenemos otro proyecto también que es de vigencias extraordinarias para poder garantizar que el próximo año a partir del primer día de clase podamos estar dando la alimentación a esos mismos 17.000 niños y garantizar que los colegios puedan tener celaduría y aseo en el tiempo indicado. Entonces hay bastante trabajo y yo sé que ellos van a hacer la tarea. Mencionó además que lo ocurrido en el Consejo con la Comisión de Hacienda es una luz verde para el Acuerdo Municipal 016. El tema el domingo ya entendieron, o sea ya entendieron el domingo fueron ya prácticos en el tema. Finalizó diciendo que confía en la sensatez y responsabilidad de los concejales para que el trabajo legislativo sea a favor de la ciudad. El Consejo Municipal de Barranca Bermeja aprobó anoche el proyecto de Acuerdo 015 que autoriza la entrega de equipos para el Hospital Regional de Magdalena Media. El concejal Luis Arismendi, ponente del proyecto de Acuerdo 015 de este año, que autoriza la entrega de equipos al Hospital Regional del Magdalena Media, ha informado sobre la aprobación de esta iniciativa por parte de la Corporación Edilicia. Aprobó en plenaria el proyecto 015 que le da las facultades al alcalde de Barranca Bermeja para hacer la donación de manera gratuita al Hospital Regional del Magdalena Media de un contrato por valor de 1.316 millones de pesos, consiste en la dotación de equipos biomédicos para este hospital. Sobre la importancia de la aprobación de esta iniciativa ha hablado el corporado. Y fueron aprobados unos equipos que el hospital no tenía y carecía de estos implementos, algunos ya estaban obsoletos, por ejemplo llega una nevera para el almacenamiento del banco de sangre, creo que ese es un punto muy importante, llegan unos equipos mecánicos para aquellas personas que entran en trauma y necesitan la respiración artificial porque la estaban dando de manera manual, entonces el aporte de unos grandes implementos que necesitan como el aparato, el equipo de anestesiología que también llega, y otros implementos más de la mano que le sirven como herramienta para todos los funcionarios y el equipo médico del hospital. Dijo igualmente que la próxima semana, más tardar el lunes, será aprobado el proyecto de acuerdo 016. La ingeniera Jenny Suárez es la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Barranca Bermeja y el doctor Eduardo Díaz, el nuevo gerente del Plan de Ordenamiento Territorial. Ella es la ingeniera de mercados Jenny Suárez Hoyos, una barranqueña joven que gracias a su desempeño fue nombrada por el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, como la nueva Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Bueno, el primer reto, no, tengo muchos retos porque son muchas comunidades las que están en la Secretaría, el turismo es algo supremamente importante, el adulto mayor, que son los consentidos de la administración, manejamos la niñez, la adolescencia, LGTBI, afros, todo es supremamente importante y todo va a tener la misma importancia, el mismo grado de importancia va a tener la Secretaría. Venía siendo asesora del despacho del alcalde, persona de gran experiencia, nos acompañó en la campaña, en los pocos días que se le dio ahí la oportunidad, demostró que tiene el talante. En el mismo acto el alcalde aseguró que depositó toda su confianza en el doctor Eduardo Díaz para que sea el gerente del Plan de Ordenamiento Territorial. Compromiso en primer lugar para con Barranca Bermeja y compromiso también para con una administración municipal que se ha empeñado en hacer que precisamente la economía de Barranca Bermeja tome un giro diferente alrededor de la logística, alrededor del tema del turismo. Es una persona de grandes capacidades, fue presidente de la Cámara de Comercio, fue presidente del Comité de Gremios en Barranca Bermeja, actual presidente, ha sido vicepresidente del Comité de Gremios de Santander, ha sido funcionario público, trabajó también casi tres años en la gobernación, conoce la visión, siente la ciudad. Así las cosas estos dos funcionarios asumirán a partir de la fecha un gran compromiso con Barranca Bermeja. Autoridades municipales adelantarán este fin de semana operativos nocturnos, establecimientos que inflija la ley del espacio público serán sellados definitivamente. Después de varias semanas de pedagogía y socialización, el gobierno local se irá a la sanción, a tal punto que los locales que en el desarrollo de los operativos nocturnos invadan el espacio público, serán cerrados definitivamente. Que realmente no han acatado las medidas, ya llevamos 10 meses de balance en el año, en que se ha hecho pedagogía, socialización, se han hecho algunos cierres temporales por un día y pues la desobediencia y la reincidencia de algunos comerciantes de establecimientos, sobre todo que son nocturnos, hay unos que ni siquiera su objeto principal es la venta de licor y aún así lo hacen. La recuperación de los andenes sigue siendo para esta administración uno de los más importantes compromisos con el fin de que los comerciantes locales acaten las normas de sana convivencia y que redunden en el beneficio de la comunidad que circunda los establecimientos nocturnos abiertos al público. Ha sido insistente y por lo tanto ya el comité ha decidido que es necesario aplicar la ley con el cierre de algunos establecimientos porque la ciudadanía no ha parado de manifestar las situaciones de exceso de ruido y situaciones de movilidad y disturbios en algunas zonas alrededor de la ciudad de Barranca Bermeja. Autoridades municipales aseguraron que algunos de los propietarios ya se han vuelto reincidentes, lo que obliga a los operativos contundentes en busca de que en la ciudad se respeten las acciones populares y garantizar los espacios de la gente. Para el comité participa la inspección de tránsito y transporte, la Secretaría de Salud, también participa la oficina de inspección de ornato de espacio público, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno. Hasta el momento 10 locales nocturnos en la ciudad han sido reincidentes en la infracción, por lo tanto los operativos en caso de ser sorprendidos procederán al cierre definitivo. La jornada será acompañada por la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, ornato y espacio público, Policía Nacional y Personería Municipal como garante de los derechos de la comunidad en el marco de la ley. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Encontramos agresiones de padres a hijos, agresiones entre las parejas y agresiones de hijos a padres también. Aquí lo que se ha logrado es un vínculo de confianza con la comunidad que ha permitido poner en conocimiento de las autoridades estos hechos. Con Fiscalía lo que estamos haciendo es dándoles celeridad a las averiguaciones que tienen que ver con estos casos. Pero es supremamente importante que no solamente las autoridades político-administrativas de la región. Está como este grande, así más o menos. Tiene un cachorrito como así. Y no, lo vimos y él lo que nos vio se gruñó así de una vez, pero él de una vez a lo que nos vio salió y metió por ahí, para el mar, para allá. Y ahí no lo volvimos a ver. Una gran satisfacción y gratitud con la señora Rosa y su hija Viviana por haber informado de manera oportuna e inmediata a las autoridades sobre la aparición de esta puma. La raza no es como la persona la dicen, sino como uno la crie y que es totalmente noble. Cuatro de la tarde, parques, cabezado, estaremos reunidos todos los del club e invitados a todos también, comunidad. Así tenga o no tenga perro, pitbull, que quiera ser parte de esa marcha. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. En el mes de la salud oral, adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. El Centrofair. El Centrofair. El Centrofair es garantía calidad en materiales eléctricos. El Centrofair. Ilumina tu vida. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Días sensacionales más por menos. Este 29 y 30 de octubre. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. En octubre, cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017. 0 kilómetros con el plan retoma. Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki. Oferta válida del 20 al 31 de octubre. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan. Colectiva especializada en ahorro y crédito. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán. Salí tarde de la casa. Revisa tus comportamientos. Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Diócesis de Barranca Bermeja invita a las actividades de la Semana Diosesana y Jubileo de las Familias. Miércoles 26. Conferencia sobre el amor en la familia. Hotel Bachué, 7 de la noche. Jueves 27. Noche Romántica. Seminario San Pedro Claver. Para parejas previamente inscritas. Viernes 28. Vigilia de las familias, 7 de la noche. Con el padre Jair Montagut, Alexander Díaz y Henry Giraldo. Domingo 30. Gran Jubileo de las Familias. Catedral La Inmaculada a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, 28 minutos y continuamos con la información deportiva. Habitantes del bar del Danubio disfrutaron de una jornada deportiva muy colorida, rumba neón. Así se denominó la maratón de aeróbicos adelantada en la polideportiva de este sector. Al ritmo de diferentes géneros musicales, los habitantes de la Comuna 1 quemaron las calorías de más que les deja los oficios propios de la casa. La mayoría de las mujeres dedicadas a las labores de su hogar encuentran en las noches un espacio como estos para cambiar la rutina. Espectacular, la primera vez que hacemos aquí en el barrio del Danubio, yo vengo trabajando en la Comuna 5, entonces nosotros nos quedamos entusiasmados porque nos tocaba ir a las 5 y era muy lejos, entonces decidimos también que nos atraigan aquí al barrio del Danubio para la Comuna 6, para que diera motivo a las personas que hicieran deporte, por salud, por bienestar. Líderes del sector, entre tanto, aplaudieron esta iniciativa de las que carecieron por años. En muchas ocasiones, por falta de recursos económicos, no tienen cómo acceder a espacios que les permita fortalecer su actividad física. Estoy contentísima, aprovecho una vez para invitar a todo Barranca Hermeja a que apoyemos estas actividades, que son actividades sanas que estamos haciendo nosotros aquí y como líderes tenemos que apoyarlo. Aquí en el barrio del Danubio creo que es primera vez que se hace esta actividad de rumba neón, también estamos haciendo los miércoles y los viernes. Rumba neón, así se denominó esta jornada deportiva que se realizó en la polideportiva del barrio El Danubio. Chévere, fui la que motivé a las personas de aquí del Danubio, le comenté al presidente de la junta y me dijo que sí. Y en esta noche entonces estamos gozando de la rumba neón, haciendo deporte al ritmo de la música. Cada uno de estos hombres y mujeres se las ingeniaron para asistir con vestimenta neón y así innovar en la forma de hacer ejercicio. Espectacular mi momento. Selección Santander de Canotaje se prepara con miras a clasificar en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2017. El próximo jueves los deportistas tendrán un chequeo para medir su nivel y presentar a Colombia en estas justas. Bueno, empezamos plan de entrenamiento 2017, proyección Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile y proyección Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya hicimos el primer chequeo de 4 kilómetros, una respuesta positiva. Los deportistas que están apuntando a representar tanto a Colombia como a Santander en estas justas han mejorado desde el plan de entrenamiento anterior a este. El próximo jueves tenemos el chequeo de 6 kilómetros y ahí vamos a ir progresivamente evaluando a los muchachos y los deportistas para representar a Santander en el último peldaño, la última prueba que tenemos para clasificar a la Selección Colombia de este campeonato de los Juegos Suramericanos de la Juventud. El objetivo es que los cuatro grupos que hay para ir a los Juegos Suramericanos de la Juventud sean santandereanos, sean barranqueños. Somos el departamento que más jóvenes tiene para esas edades en competencia. Tenemos un buen nivel en esa categoría, tenemos buenos deportistas en todas las cuatro modalidades y esperamos completar el cupo y representar con todos barranqueños y santandereanos a Colombia en el campeonato suramericano. Y ya fueron definidos los seis equipos que jugarán el decimocuarto hexagonal juvenil de fútbol Nuevos Talentos. En diciembre se disputará esta tradicional custa del balón pie local. El congresillo técnico de esta competencia será el próximo 3 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en el Hotel La Ciudad. A este deberán asistir el delegado y director técnico de cada uno de los equipos inscritos. Bueno, gracias a Dios estamos ya ultimando detalles de esta versión, la número 14, la hexagonal juvenil de fútbol Nuevos Talentos, Copa Acero-Malpollo-Inderma, que se va a hacer del 3 al 23 de diciembre en la cancha de balón cincuantinario en Barranca Armé. Ya pues están los equipos y ya ultimando detalles para que este sea el mejor torneo. Bueno, invitarlos a todos los que apoyen esta nueva generación del fútbol, es la categoría juvenil, donde hay mucho futuro, hay una gran cantidad de jugadores con mucho talento, entonces es importante que la gente lo acompañe con su presencia en la cancha del 3 al 23 en el barrio de cincuantinario. El club Galán, La Topping, Alianza Petrolera, el club Oro Negro, el cincuentenario y el equipo de La Bastilla de la ciudad de Bucaramanga serán los que jugarán el 14º hexagonal juvenil de fútbol Nuevos Talentos en el barrio cincuantinario de la Comuna 4 de la ciudad. Bueno, el congreso se va a hacer este jueves 3 de noviembre, 2 de la tarde donde es la ciudad, ahí pues se van a ultimar detalles del tema del reglamento y ya proyectar el torneo con el calendario y todo, para si no le permite arrancar el 3 de diciembre, que ya pues se va a usar, si Dios quiere, la cancha renovada del cincuantinario. Del 3 al 23 de diciembre próximo se realizarán los encuentros deportivos. Bueno, este año primero hemos querido repetirle al año anterior para buscarle, darle continuidad a los procesos, que bueno que vamos a tener en este año, por ejemplo, Alianza Petrovera, Club Oro Negro, de gran campaña, el campeonato nacional, el Club Cincuantinario que es local, el Club Galán que es el equipo actual campeón, Club Topping que ha sido una gran campaña actualmente, los torneos municipales de fútbol, y de afuera pues hemos logrado que regrese al torneo el Club La Bastilla de la ciudad de Bucaramanga, un equipo que es muy importante. Organizadores de este hexagonal esperan el apoyo y el acompañamiento de los barranqueños en los partidos donde se esperan nazcan las nuevas figuras de este deporte en Barranca Bermeja. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de una pausa, ya regresamos con más información. Electrovera Electrovera Ilumina tu vida Electrovera Es garante calidad En materiales eléctricos Electrovera Ilumina tu vida Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios, aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero, somos tu casa, autoservicio la quinta, que bien. Comultrasan hogar, octubre, mes de grandes promociones, en hogar Comultrasan, por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias, reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%, precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Renault Alaskan es confort interior, su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto, encuéntrala en Sanautos Barranca Bermeja. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar, prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Hola, soy Huequi, los residuos sólidos bien, debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional, Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales, presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre, todos al teatro. Institución educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo te trae una nueva colección, por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Continuamos con más información. La gestora social del municipio, Mariluz Núñez, invita para este domingo a la celebración del Día de los Niños. A esta población se espera en una gran jornada que se realizará este domingo 30 de octubre en la Ruta 65 a partir de las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde, la jornada que pretende resaltar una de las fechas más tradicionales del año, el equipo de trabajo del gobierno municipal, la oficina de la gestora social y el INDERBA, entregarán a las familias de la ciudad un espacio de integración lleno de rifas, sorpresas, regalos y mucha diversión. Traigamos a nuestros niños y niñas para que juntos celebremos la tradicional fiesta de los niños. Es un evento donde van a haber muchas sorpresas, juegos y mucha diversión. La idea es que pasemos todos un día agradable con nuestros chiquitines y un día en familia. Los esperamos. El Día Dulce se desarrollará este domingo 30 de octubre en la Ruta 65 de la Villa Olímpica y es gratis para los más pequeños de la ciudad. Este 30 de octubre, desde las 3 de la tarde, te esperamos en la Ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del Día Dulce, el Día de Halloween. Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable, llena de regalos, sorpresas, juegos y mucha diversión. Ya sabes, este domingo 30 de octubre te esperamos en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven y trae tu disfraz, porque un niño es feliz en Barranca Bermeja, si es posible. No olviden la invitación este domingo 3 de la tarde en la Ruta 65 de la Villa Olímpica y en este momento presentamos al Padre Wilson García, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Él es quien dirige en este momento la Semana Diosesara por la Familia en Barranca Bermeja y tiene una invitación especial para hacerle a los barranqueños. Padre, buenas tardes y de qué se trata. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos invitarlos a un gran evento que estamos realizando en la diócesis de Barranca Bermeja, la Semana Diosesana de la Familia, que inició desde el 23 y culminamos ya ahorita el 30, el próximo domingo. Hemos vivido algunos eventos muy bonitos. Por ejemplo, la noche romántica fue anoche, precisamente en el Seminario San Pedro. Hemos tenido eventos de formación, las eucaristías han sido muy bonitas, celebradas siempre por la familia. Y bueno, nos quedan algunos eventos también muy especiales a los cuales quiero invitarlos. Esta noche, por ejemplo, en la Normal Superior Cristo Rey, tenemos una vigilia. Se llama Vigilia de las Familias. Estará el Padre Jair Montagud, el Padre Henry Giraldo y el Padre Alexander Díaz, dirigiéndola. Abierto para todos. Para que vayan y oremos juntos por las familias. Mañana, en la Casa de Encuentro Genesaret, todo el día tendremos un taller de formación en Pastoral Familiar, con todos nuestros agentes de Pastoral Familiar de las Parroquias de Barranca, Bermeja. Y el domingo, escúchenlo bien, el gran jubileo de las familias. Los invito a todos a las 12 del mediodía en la Catedral Inmaculada con el Señor Obispo, los sacerdotes y todos invitados a ganar la indulgencia que nos regala el jubileo. Cada 50 años se vive el jubileo en la iglesia. Este es un momento precioso que no podemos desaprovechar. En familia, viviendo el jubileo, 12 del día, Catedral Inmaculada. Padre, ¿por qué es importante que las familias nos unamos y, por supuesto, podamos participar de estos eventos tan importantes de la Iglesia Católica? Bueno, importante, pues todos sabemos, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y, lógicamente, la familia está siendo atacada, desquebrajada, algunas familias muy divididas. Este momento es precioso para que las familias, al interior de ellas, renueven la comunión, la unidad, la fuerza. Y, lógicamente, renovar también la comunión con Dios. Cuando la familia está bien, la sociedad está bien. Así que es muy importante que trabajemos desde todos los frentes. Nosotros desde la fe, pero cada uno en la institución, en el colegio, en la alcaldía, bueno, donde sea, hay que trabajar por la familia. Gracias, Padre. Invitación especial para terminar esta Semana Diosesana por la Familia. Esta noche la invitación es la Normal Superior Cristo Rey para ser parte de esta especial vigilia para las familias de nuestra ciudad. Esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región, pero antes de despedirnos les tengo una información importante. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. ¡Suscríbete al canal!